Hola a todos, ¿cómo están? Estoy acá en mi habitación otra vez. Profesor número uno, que es el de física, química y mati. Es el profesor... Acá se le voy a poner su nombre. Porque es el mejor profesor del mundo, ¿por qué? No te aprueba porque sí. Si eres una miércoles, te vas a la mierda. O sea, le encanta hacer todo complicado, o sea, nada libre, nada en ese plan de ya sabes, sabo, así. Sabo, ¿qué será sabo? ¿Qué me va a dar tú? Ya, bueno. Bueno, a ver. Luego, está la profesora de sociales. Les voy a dejar su nombre acá otra vez. Es la profesora Rosalena. La cual es... Es... Es muy buena onda, es buena profesora. Estoy... o sea, estoy orgulloso de ella. No es tanto así, o sea... Puede ser buena, pero también malentiende las cosas muy directamente. No voy a decir su nombre como que... Hija de tu madre o algo así, pero... Que sepa que la respeto y que para mí es una gran profesora. Luego está la profesora de biología. Su nombre igual no se le voy a poner acá. Francisca no sé qué. Ah, bueno. Bueno, la profesora Francisca es buena onda, es muy estricta. La hija de... Que cuando le digo... Profe, no he hecho la tarea. Ah, pues la saca. Y na, 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 na. Y la cojuta, ¿sabes qué es lo peor? Te ve haciendo y luego te dice... No, mejor hazlo para mañana. Hija de... Su nombre es Johnny. El cual... No hace ni mierda. En toda su materia. Solo jugamos como... Bueno. Bueno, el caso es que... La profesora de inglés. Avanzamos con ella. Lo inicial. No lo sé, pero lo inicial. O sea... Hello, my name is Rubén Trofaldácer. What's your telephone number? My name is Yves 6x7... Algo así. Y es tonto porque lo avanzamos cada año lo mismo. Desde que estoy en cuarto allá, en el colegio en este... Todo el rato hablamos de lo mismo. Y no dejamos de hablar de lo mismo. Y la cojuta, sí, con lo mismo. Fía o psicología. Dependiendo tu colegio. Mi profa es más de... Vamos a hacer oratoria y literatura. O sea, estamos en psicología, no en literatura, ni en nada de eso. Pero bueno, no puedes decirle nada a un profe. Los putos puntos del final del nombre y el apellido. No me jodas, no me jodas. Pues, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ya. Si te gustó el video o te hizo un poco de risa, no creo. Ojalá que sí. Y si pues sí, dale like y suscríbete. Y si no, pues no.